Este señor, mi ministro, no tiene conocimiento ninguno de la realidad. Pero cuando él dice que... Él vive en una burbuja. Él tendrá su casa por la calefacción, estará bien... Pero cuando dice que tu problema es una consecuencia directa de no tener trabajo, del paro... No, no es verdad del todo. Yo he estado trabajando diez años y yo la calefacción está de adorno. Y he estado trabajando a media jornada, un contratito, otro contratito... Si yo he tenido trabajo, yo he vivido así, ahora es que no puedo pagar. Definitivamente. Pero no es fruto de la pobreza, es fruto de que han hecho unas leyes... Que no favorecen... No que no favorecen, es que nos están hundiendo al pueblo. No me parece normal. Nada de lo que está sucediendo, porque hablan de macroeconomía, de número, de tal... No entiendo ni papa. Pero lo que sé es que voluntad no ha habido. El ministro lo achaca todo al paro. Yo, mi realidad, en mi barrio, mi círculo por alrededor, eso no lo veo. Los jóvenes se están yendo, muchos extranjeros que estaban aquí se han largado. Entonces baja la lista del paro, claro. Yo veo todo eso. Eso lo veo. Entonces, no se están creando puestos, están haciendo campaña electoral.